Aquí estamos de vuelta, no pude voltearlo, no sé cómo voltearlo cuando estoy grabando. Pero el primer paso es mirar que sea el nombre de Bernard Lee Harp Jr. allí abajo donde dice catálogos. Si lo quieres mirar en español, te vas al lado derecho, arriba en la línea, aquí está en inglés y en español, lo cambias en español, esperas y ahí está catálogo, producto, entrar a tu cuenta, registrarte y aquí está, aquí todavía no está en español, y aquí vas a comprar con Bernard Lee Harp Jr., que es mi esposo y le estoy ayudando a hacer esto. Ahora de allí, aquí vamos, ya ves aquí, no sé si me alcanzo a mirarlo, aquí está, ahí estás. Ok, de aquí vas a registrarte. Ok, el primer paso es registrarte. Yo la primera vez que lo hago desde que mi supervisora, mi amiga, me metió a mi esposo. Beauty Influences Customer. Aquí está, aquí todavía está en inglés. Ok. Ok. Ok, aquí tienes que escoger una, te escoge, te dice que escojas una. Vamos a escoger, que vas a hacer una. Influencia. Una influencia, una vida, una. Influencia. Vamos a ver, te digo que, ahorita mi cerebro no, no califica. Vamos a traducirlo. Si tengo un problema haciendo tercero, es lo que me está ayudando ahorita. Ja, ja, ja. Aquí vamos a poner en inglés y en español. Y, o sea, influencia de belleza. Ya ves, lo tenía bien, pero lo decía mal. Ah, una influencia de belleza. Y aquí es una clienta. Vamos a empezar, digamos que vamos a hacer una clienta. Vamos a ver que puedo ponerme yo como clienta con él. Ah, just want to use. Nada más dice, clienta, si te gustaría mirar los productos revolucionarios. No, ah, no quieres hacerlo en venta, nada más quieres usar los productos. Ah, compra tus productos favoritos de Farmacy. Ah, ahorra tiempo durante tu compra y ahorra tu dirección. Y la historia en lo que tú has comprado. Vamos a esas cosas. Porque yo ya, porque le estoy ayudando. No, como estoy incapacitada, yo ya no puedo hacer eso. Ah, esperamos. Y vamos a ponernos aquí. Aquí abajo vamos a ponernos mi nombre. Oh, ya lo tengo todo, ¿verdad? Alicia. Vamos a ponernos esta. Tengo todo. Voy a poner mi apellido. Que la computadora, ya sabes que la computadora tiene. Tengo todo automático. Ah, correo. Me pongo aquí para, porque tengo todo automático cuando me canse. Y tengo que hacer un, una contraseña. Con tu permiso. Ah, puedo poner. Ok. Ya hice todo el, yo puse toda mi información, mi dirección, mi número de teléfono, mi número celular, mi correo electrónico. O, para, si tú te gustaría hacer una influencia de belleza, tú tienes que inscribirte aquí, como dice, como a beauty influencer. O sea, ni en inglés te lo puedo decir, influencer. Aquí es que quieres, quieres decir que quieres vender el producto de pharmacy y ellos te van a dar, aquí tienes que pucharle y ellos te van a dar el número que tiene que ser correspondiente aquí. Si aquí gusta seguir a pharmacy, a la compañía. No a la persona que le vas a comprar, sino a la compañía. Vas a seguirlos aquí. Ya tengo yo mi página de pharmacy. Es pharmacy, Vernon Jr. Y también tengo la página en el Facebook, que es, a ver si, déjame ver si se puede mirar bien, que se mire bien. Ahí está. Está en la compañía, la pharmacy es great. Y como preciosa, positiva, aquí estoy positiva, preciosa, positivamente, 100%, siempre chicas, chicos, personas, cualquier niño. Para más información también me puedes hablar allí. Y si gustas vender, ya más te inscribes aquí y vamos a estar aquí. Como te digo, ya vender. Yo ya estoy incapacitada, eso ya no me toca a mí. Y aquí está todo, tu información, tus datos personales, el pedido, las devoluciones, informes tradicionales, nuevos productos. Y aquí están, estos son los especiales del mes. Quiere decir que todavía está, todavía estamos, fíjate. Vamos a ver, aquí está, febrero 28. Ya ves, aquí todavía no lo han, dice del febrero 21 al mes. Pero es que esto ya no está, es diferente. Las, vamos a mirar si podemos, aquí, aquí está el número. Ya ves, el número, aquí está el paquete. Vamos a entrar, vamos a ver si puedo hacerlo porque es diferente para cada quien. Aquí le puse catálogo. Ok, aquí puedes mirar el catálogo. Ya miraste. Entonces, aquí es catálogo. Se te abre otra página. Asegúrate que también está el nombre porque eso es lo primero que tenemos que asegurarnos en todo. Cualquier, si le ayudas a tu amiga, a cualquier producto, asegúrate que tenga el nombre de ella. Y aquí miramos. Vamos a intentar. Vamos a mí me gusta este. ¿Cómo le puedo hacer si no tengo? Aquí estás. Ahí estás. Abajo la no está. Ya miraste, en lo azul. Mostrar productos. Y aquí está, añadir a la cesta. Que quiere añadir a la cesta. Y si comprarlo, ¿no? Comprar lo que sería mejor, añadir a la cesta. Para añadir a la cesta. No estoy acostumbrada todavía a eso. Estoy acostumbrada al inglés. Vamos a añadir a la cesta. Y si no lo quieres, nada más le das aquí un paquete para bajarte. Y luego de aquí, ya le sigues. Ahí están los colores. Nada más acuérdate de seguir. ¿A quién le vas a comprar? Y así le vas a mirar. ¿A quién? A ver, este color me fascina a mí. Así vamos a mirar. ¿Qué estábamos mirando, chicas? O los... Aquí no están. Aquí están los lápices. O a mí me gusta el lápiz este. Yo todavía no tengo mucho. Vamos a añadir a la canasta para ver qué pasa. Porque quiero mostrarles los especiales. Productos. Pantalla del cliente. Soporte de información. Cerrar la edición. Pantalla del cliente. Tienes que mirar las letras chiquitas y leer. Porque eso es muy importante. Oh, mira. ¿Ves? Esta pantalla del cliente. Aquí están. Este todavía está en promoción. Fíjate. Este está el 31 de mayo. Y te viene la cajita. La cajita está bonita. Te la voy a mostrar. Sí. Está la caja. Me llegó en el pedido. Y viene con adentro sus cremas. Yo miré cuando hice mi pedido. Que puedes escoger las tres del mismo. Ya puedes escoger las tres del mismo. O las tres misteadas. Y te regalan la cajita. A mí me gusta la cajita. Está bonita. Tiene farmacé. Maquillaje. Pero tiene lo que viene siendo de Navidad. Y si está preciosa la caja. Está para los aretes. Para un regalito. Ahí a guardarla para un regalito. Vamos a lo dejan. Acuérdate de poner toda tu información. Aquí vamos a ver cómo. Vamos para abajo. Y no te dice cómo obtener la caja. Login. Como que login. Ok. Login. Ahí está. Tuve que inscribirme otra vez. No sé por qué se salió de la página. Pero vamos aquí. Aquí no puedo tocarle para comprar y mirar los colores. No me gusta esto. Aquí ya te tiene la información. Mira. Aquí dice. Welcome. Bienvenida. Estamos en español. Tengo que checarlo. De que diga que está en español. Bienvenida. Venido. Venida. Y. Aquí ya todavía está en. Inglés. ¿Qué saldo? O sea. Tú eres un cliente preferido. ¿Quién está? ¿Cuántos tienes tu saldo? ¿Sabes? El número de teléfono de mío. Pues le estoy ayudando. Si quieres hacerte un. Influenciador de belleza. Un representante de belleza. Ah, no. ¿Cómo podríamos? Influenciador de belleza. Y esto es para seguir a la compañía. No a la persona que le estás comprando. Sino a la compañía. Ah, podemos intentarlo. Vamos a ver si se puede. Ya te mandó. Ya te sacó. El dicho y hecho. Es a la compañía. Aquí te va a llevar a la compañía. Y se abrió a la compañía. Ok. Entonces. Primer paso aquí. No podemos. El color. Necesita acordarte de los colores. Venir a acordarte. ¿Cuál paquete es el que te gustaría tener? Y aquí dice. Ya ves que te digo que leo las cosas chiquitas. Aquí. Esa oferta. En línea nada más. Para hasta donde se termine. Y en este. Eso es hasta. Esta fue esta. A febrero. Dice productos. Y bienvenida. Y tiene que estar en español. Y todavía está en inglés. Aquí está el representante. Información. Ahora vamos. Ya puse un. Una orden. Aquí está la campaña. Mi cesta. Mi canasta. Mi carrito. La campaña. La dirección. Y dirección al pedido. Entonces. Vamos. Aquí. La dirección. Déjame ir a algo. Ok. Seguir comprando. Aquí vas a seguirle comprando. Porque allí es para terminar. Porque a lo mejor es. Te digo. Al final. Vámonos. Aquí está. Vámonos. Aquí. Tienes que anotar. El número de. De la. De los lápices que te gustaron. De las uñas. Anotar el. Este. Vámonos. Nos. Para. Pantalla de cliente. Y lo que tú tienes que anotar. Es este numerito. P. Que. 90. 1. 65. Ese es el de. Precio. Precio. Es el precio. Está en especial de 14.90. Este es el número 2. Número 2. Que viene siendo aquí. Ocho. Noventa. Que trae 2. El número 3. Que trae 2. 4. 6. Que trae 3. Este. Este numerito. Que está aquí. Este. Es el que vas a. Vas a. Poner. Vamos a poner. No. Tampoco se puede copiar. Entonces. Tienes que escribirlo. En un papelito. Escribirlo. Paquete. 90. 165. Peque. 90. 165. Y. Vamos. Poder. Mis. Pedidos. No. Productos. Podemos. Productos. Ah. No. Son productos. ¿A dónde vamos? ¿Ves? No es producto. Mis pedidos. No. Tampoco. Compra rápido. Ay. Te digo que la tengo. Enfrente. Y no lo miro. Compra rápida. Le ponemos el. Una mayúscula. Este. Qué. Qué. 105. 25. Si salgo. Te va a anotar. Si no. Este. No hay notas. Que no. 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 Tien. Número. Que. Si. El celular. Lo tengo. Con una mano. Y la otra. Con. Este. Y no. Tengo. Notas. Aquí. Aquí. Está. Ya. Encontré. Entonces. Así. Es. Como. Pides. Un pedido. Aquí. Aquí. Y. También. Si. Quieres. Hacer. Vamos a. Faciar. Este. Y. Ahora. Vamos. A. Ir. A ver. Aquí. Está. Si. Esta. Vacía. Compra rápida. Te vas. A donde. Dice. Compra rápida. Y. Ahí. Es. Donde. Puedes. Tú. Métes. Este. Numerito. Que. Está. Aquí. 130. 66. Y. A veces. Como. Está. Aquí. Te manda. Tienes. Que. Jugar. Un ratito. Con la pantalla. Para. Aprenderlo. Porque. Ah. Yo. Me he metido. Pero. Yo. Le hago. A él. La orden. Y. Así. Mis órdenes. Son. Es. El día 10. Y. Los días 20. 20. 20 minutos. Ok. Esos. Son. 10. 30. 36. Y. Aquí. Nada más. Es. Añadir. Los. Cuanto. Pidiste. Te acuérdate. De que. Esto. Es. Al acompañar. No. A la persona. Que. Tú. Soporte. Pantalla de cliente. Si. Tú. Quieres. Hacerte. Influencia. Influencia. De belleza. Oh. Alicia. Influencia. De belleza. Entonces. Tienes. Que. Hacerte. Aquí. A. Pucharle. Aquí. On the. Welcome. Beauty. Influencer. Ahí. Tienes. Que. Apucharle. Y. Vamos. A ver. A dónde. Se va. Así. Puedo. Aplicarla. Sin. Tener. A lo mejor. Aquí. Está. El número. De. De. Pero. Esto. Tiene. Que. Salir. Hasta. El. Otro. Lí tutorial. Dice. Aquí. Según. Eso. Te tiene. Que salir. En español. Y está. En inglés. ahora aquí dice que tienes que poner tu número seguro social o el número para poder convertirte en una influencia de belleza sin nombre entonces aquí si me tienes que hablar para ayudarte este numerito y es la primera vez que me pasa la primera vez que hago esto entonces quiere decir que pones tu seguro social y de allí o me hablas y investigamos este numerito ahorita que le voy a hablar a mi supervisora rosa para que ella me diga cómo es este donde saco este número para que tú te inscribas y es todo por eso chicas y allí cuando ya tengas tu número seguro social nada más que nada más este sigue las indicaciones hay tres paquetes pero para eso voy a hacer otro vídeo donde te explique cómo que va a seguir porque hay tres hay tres paquetes te conviene mucho mejor comprarlo el día primero porque tiene 30 días para hacer el pedido 20 días o 25 días para hacer pedido siempre harlo cierrarlo para el día 25 o el día 20 para que agarres tus puntos porque si no pierdes los puntos este es otro otro vídeo este te dejo pero ganas así para otro vídeo este es para las clientas que quieren nada más ser clientas y estamos ahí muchísimas gracias por tu atención te lo agradezco por favor coméntame pregúntame dale te gusta compártelo te lo agradezco que tengas un maravilloso día y que dios te bendiga gracias